El tema del Nutri-Score. ¿Qué pasa con el Nutri-Score? Que, bueno, yo creo que ha sido un motivante, ¿no? Tú estás haciendo ahora mucha divulgación y mucho contenido en ese sentido, pero también al principio, hace ya no sé si son dos o tres años, cuando se anunció el Nutri-Score, empezaste a darle caña. Claro, la gente puede pensar, ¿qué hace sin azúcar? Si habla de azúcar, hablando del Nutri-Score, que a priori no tiene nada que ver, aunque sí que tiene que ver, porque luego el azúcar es un ingrediente que puntúa negativamente, ¿no? Que, ¿cómo vies tú el tema del Nutri-Score? Habrá gente que pueda pensar, voy a ponerme un poco a pensar mal, a este hombre se le han agotado las ideas de los terrones y ahora quiere divulgar, hablar de otras cositas del Nutri-Score. ¿Cómo ves tú ese tema? Está siendo muy crítico con él, mucha divulgación en ese sentido. ¿A qué se debe ese hincapié? ¿Crees que realmente es un sistema tan malo como tú lo vengas y que está tan mal? El Nutri-Score da para hablar, si quieres, una entrevista completa, ¿no? Pero sí que es verdad que yo cuando se empezó a hablar del Nutri-Score, a día del 2018, yo me ilusioné mucho con la idea porque pensaba que podía aportar bastante y cada vez que se iba conociendo más los detalles y ya en el último año se hizo público o por lo menos se hizo conocido el algoritmo, descubres que tiene muchos puntos fallidos, ¿no? Y lo que me preocupa es que esos puntos fallidos los utilice la industria para sacar provecho. Entonces, es como me rechina bastante que algo que se vende como que es a favor de la población para que consuma mejor, sea utilizado para todo lo contrario, para la industria, para vender más, ¿no? Y al momento que empiezas a divulgar, descubres cosas que a mí sinceramente me preocupan, ¿no? Como, por ejemplo, que hay científicos pagados por... La industria para divulgar el Nutri-Score. Al momento que tú descubres eso, dices, espérate, que aquí hay mucho, mucha, mucha mano por detrás, mucho lobby y me preocupa eso, ¿no? Y ahí entra mi idea original, ¿no? Descubrir el azúcar oculto, pues en este caso va más allá, ¿eh? Descubrir las motivaciones ocultas del Nutri-Score, ¿no? Y eso me preocupó bastante. Yo te quiero confesar que, bueno, creo que viste mi opinión, la estuviste viendo con Beatriz, luego yo también hice un podcast dedicado al respecto. Te confieso que desde que estuve también investigando más, porque era un tema que tenía desde hace unos años, cuando salió sobre todo la polémica, que yo creo que tú fuiste la persona que más la viralizó, la comparativa de la Coca-Cola cero con el aceite de oliva, que también es polémica y, bueno, ya se ha explicado mucho, ¿no? Pero creo que, pues eso, desde que tuve esa intervención tuya de que te interesaste un poco por lo que hacíamos por aquí, dije, bueno, voy a ver de verdad todo lo que dice Antonio, todo lo que dice. Y te reconozco que en mi opinión un poquito sí que he estado viendo esa parte más negativa, que quizá yo no tenía tanto, porque yo reconocí también en el podcast que hicimos, que tengo un sesgo de que al final yo casi todo lo que compro es que quiero que no llevan Nutri-Score. Y eso es un sesgo importante también que yo quizá haya podido tener de no ver que el problema puede ser tan grave como lo es, porque si nos vamos a los azúcares, a los productos infantiles, cereales azucarados, bueno, eso es lamentable. Y sobre todo la publicidad, ¿no? Recuerdo que salió en televisión de cereales azucarados con la B, no sé si era con la A y tal. Yo lo único que manifestaba, solo por hacer un resumen, porque ya he hecho mucho rollo del tema, y que obviamente son matices, ¿no? Que yo también estoy en ese sentido, en esa línea, de que obviamente el sistema tiene que informar y no desinformar. Yo solo que lo veía como un poco, y creo que lo sigo viendo, que al final se estaba atacando demasiado, se estaba criticando demasiado, cuando realmente todavía no es de aplicación obligatoria. En el sentido de que, claro, muchos de los cálculos que haces, que estuve investigando con la herramienta de OpenFoods, o algo así, me parece que son datos públicos y demás. Correcto. Al final, los cálculos que haces y tal. Que la gente tuviera claro que al final tú le pones abajo la letra que equivale, según ese algoritmo, pero que realmente eso todavía no está puesto en el etiquetado. Pero es que yo creo que es el momento de hacer ahora las críticas. ¿Qué vamos a esperar? ¿A que no haya marcha atrás? Es decir, es el momento, si se detectan problemas, es el momento de corregirlos. ¿Qué vamos a esperar? ¿A que esté en funcionamiento? Y millones, millones y millones de europeos tomen decisiones que condicionen su salud. Es decir, millones de europeos descubrirán que el Nesquid no es tan malo como creían, porque tiene una B. Y ahí es cuando, digamos, ah, nos hemos equivocado, vamos a corregirlo. ¿Sabes que se reúnen los científicos que definen el Nesquid, se reúnen cada tres años? No, pero sí. El tema de las velocidades, legislación, que es todo súper lento. Cada tres años. Si mañana se va a hacer obligatorio, van a tardar tres años en rectificar el Nesquid, por ejemplo, por decir algo. No será el momento de señalar los defectos y corregirlos. Posiblemente, si se señalan y se corrigen, dentro de un tiempo hay un nitro score que a lo mejor yo seré el primer CID. Adelante. Yo lo aplaudo. Pero de momento no puedo hacerlo. No, totalmente. Aparte, una cosa es que a mí personalmente o por divulgación me parezca que quizá le veo dudas, pero que hay que criticarlo y que hay que sacarle los colores a estos sistemas. Está clarísimo. Porque al final, hace unos años parecía impensable, pero no sé si tú lo has estado viendo, cada vez más se ven acercamientos, no muchos, pero entre quizá alguna parte de la política. No hablo de política en cuanto a bando, sino que sí que se está fijando cada vez más la gente en redes sociales y en la divulgación o los perfiles grandes para estas cuestiones. Te lo pongo en el ejemplo que tengo a la cabeza. Fue que creo que el ministro Garzón tuvo un directo en Instagram TV con Boticaria García, que supongo que la conocerás, que es muy conocida. Sí, sí, no. Y el directo. Lo viste. Yo estaba y claro, una cosa es que luego, pues obviamente ya sabemos que lo que dicen los políticos, luego de lo que se diga, lo que se cumpla, de igual quien sea, pues es otra cuestión. Y obviamente no nos podemos fijar, que creo que tú también eso lo has comentado en alguna respuesta a tweets concretos, de oye, esto es lo que están diciendo los políticos, luego falta que eso de verdad se cumpla, porque hasta que no tengamos una legislación o algo sobre la mesa, pues está claro que no tenemos nada seguro, ¿no? Pero bueno, quiero decir que está bien darle caña en ese sentido. Yo solo que tenía esa duda y sigo teniendo, pues al final, no sé si por mi seco, mi forma de pensar que el ser tan crítico con algo que todavía no se sabe 100%, a mí me genera algunas dudas en cuanto a que puede llegar a confundir. Pero si eso luego se traduce en que eso se rectifica y se previene un posible problema posterior, pues a tope con ello, lógicamente. En ese sentido, el Nutri-Score, yo creo que al margen de matices, todos tenemos muy claro que si va a salir como parece que en muchos productos está saliendo mal etiquetado, no es algo que sea favorable para nadie. Eso está claro, ¿no? En ese sentido, el Nutri-Score... Incluso, mira, te diría que aunque se corrija el problema de productos puntuales, puede haber un problema muy, muy, muy de fondo, y es que este producto no va a estar en la fruta ni en la verdura, por la propia definición del algoritmo, ¿no? Y ya se ha sorbado que en los supermercados donde se han hecho experimentos, se ha, al poner el Nutri-Score, se ha vendido menos verdura, se ha vendido menos fruta, se ha vendido menos pescado. ¿Por qué? Porque el consumidor ve el Nutri-Score como un márchamo que le da garantías de saber lo que está comprando. Todo el producto que no lleve el Nutri-Score entra en una zona gris en el que... ¿Y quién me verifica a mí que el plátano es bueno? No tiene Nutri-Score. Ajá, por algo será. Y no lo compro. Y en vez de comprar el plátano, me tomo un yogur de Danone, de plátano, porque este tiene Nutri-Score. Comprando este yogur de Danone, tengo garantías de plátano, tengo garantías de que estoy tomando algo saludable, porque es... Ah, sin embargo, si yo tomo un plátano, sí, dicen que es bueno, pero... Y todo esto que estoy realizando no es una conversación que ocurre en la mente de un consumidor. Es algo que ocurre en el inconsciente de un consumidor cuando se hace la compra. Y dirá, cojo esto, cojo esto, y de postre, ¿qué tomo? Mejor yogur que plátano. Y no sabe por qué, pero sabe que el yogur de Danone le da cierto rollito, porque tiene A. El plátano, mírale, ahí feo, se está poniendo marrón. Y... Oh, está muy verde. No, el yogur, que es un A, siempre sabe muy rico. Y eso ya está pasando. Y eso ha llevado a un consumo de un 70% menos en los experimentos. Pero eso no te lo dicen. Y cuando lo pongan obligatorio, es posible que cuando llevemos 5 años, digamos, se consume menos fruta y verdura, ¿qué hace 5? ¿Qué ha pasado? No se podía saber. ¿No? Y nadie dirá que es por culpa del Nutri-Score, porque un análisis 5 años más tarde, se dirá, no, el ritmo de vida, no, las tendencias, no, cada vez el talabajo es más duro y se consumirá menos fruta y menos verdura y no se sabrá por qué. Ya, pero yo creo que también, obviamente, con el poquito tiempo que lleva y los... Que creo que... Estoy recordando los estudios que comentas, que hay información que tú le haces por Twitter, creo que quizás demasiado precipitado. Y es verdad que la comparativa entre el plátano y el yogur de plátano es como dices, a ver, pensando en los dos bandos, ¿no? En lo que tú dices y lo que yo también creo un poco. Parece una comparación, un poco... No diría ridícula, pero claro, una fruta de todo el mundo más o menos va a saber que sana. Pero si nos vamos a población general, es verdad que yo estoy seguro que hay gente que puede pensar como tú dices, bastante fácilmente, en cuanto a eso. Lo que a mí me cuesta ver y pensar es que realmente el consumo de frutas y verduras, si se reduce, sea solo por Nutri-Score. O sea, creo que es un problema o sería una variable tan difícil de ampliar, que eso en un estudio es muy difícil de comparar. Seguramente hay muchas variables interrelacionadas y decir solo por Nutri-Score... Para eso se definen los estudios, los estudios se diseñan para aislar las variables y si coges la misma tienda online en el que solo cambias el Nutri-Score a los productos y se compara y se ve que se reduce un 70%, llegas a la conclusión de que la única variable que ha ido a diferencia entre el grupo 1 y el grupo 2 es la presencia del cartelito Nutri-Score. Y si ha ocurrido y es reproducible y ha ocurrido no solo una vez, sino en los tres grupos que se investigaron, ¿vale? Pues es para planteárnoslo y sobre todo porque ese estudio ¿quién lo hizo? Una empresa que estaba en contra de Nutri-Score. No. Lo hicieron los diseñadores de Nutri-Score. Es decir, un estudio diseñado por los mismos que diseñaron el estudio de Nutri-Score demostró que se vendía menos fruta y menos verdura. Hostia, da para pensarlo, ¿no? Sí, no, totalmente. Aparte que se ha hecho por las mismas personas que han hecho el algoritmo. Me parece cuanto menos interesante. De todas formas, yo tengo muchas dudas. No es que sea un sistema que especialmente me guste. Yo, de hecho, me he identificado contigo en el sentido de que cuando salió al principio le puse mucha... Lo vi como súper guay, sobre todo porque no sé si recuerdas al principio que estaba esa opción o la otra que era el sello que proponía la industria de también un sello etiquetado frontal que ese sí que era el semáforo de poner las cantidades delante. Ahí ya sí que eso era la selva, como cada empresa quisiera y eso era horrible. Entonces, claro, en la comparativa del Nutri-Score es que parecía una bendición y es verdad que quizás yo no lo he seguido tan cercanamente como tú. Tú, obviamente, veo que estás mucho más puesto en el tema. Pero a mí me siguen generando muchas dudas y como tú bien dices, yo creo que es un tema para hacer un podcast súper completo cuando sea obligatorio en España porque a pesar de que bueno, de las críticas y todo, yo creo que parece que va a ser y también en Europa que tú lo has comentado dentro de ese parque verde parece ser que va a ser el sistema elegido global. Veremos a ver. Cuidado, 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 que Italia está en contra. ¿Sí? Italia está en contra. Sí, sí, el gobierno italiano está en contra. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta que perjudica a sus productos, perjudica al aceite de oliva, perjudica a sus quesos. El parvesano tiene una E. Es decir, ellos están viendo que toda su industria o la limiticia puede salir tocada. Entonces, se va a oponer y en Europa ya sabes que la inmensa mayoría de este tipo de decisiones se tienen que aprobar por consenso. Si Italia dice que no, aparte, vámonos. Por eso digo que cuidado. Ya, yo te lo comento porque estuve preparando también hace algunos meses un webinar de todo el tema etiquetado europeo y demás. Lo estuve, ese fue un poco mi último acercamiento hasta que llegó el tema este del podcast y sí que vi que Europa estaba bastante a tope. De hecho, tenía muy en mente los sellos de Chile que yo pensaba que incluso no era algo que se planteaba y en informes oficiales era de la comisión si no recuerdo mal. Se planteaba todo esto pero todavía el tema de los sellos chilenos y tal, por lo que se desprendía de esos textos era como que oye, el Nutri-Score tenía buena pinta pero bueno, habrá que ver y ya sabemos que esto puede dar 30 vueltas. Hace dos o tres años pensábamos que iba a ser de obligación inmediata que estamos todos como locos y aquí estamos todavía hablando del tema y seguramente sigamos hablando. Va a ser una decisión política no va a ser una decisión técnica eso lo tenemos que tener claro y la decisión política va a prevalecer no lo que digan los estudios sino lo que digan los grupos de presión y si el ministro de Agricultura italiano dice que no pues será complicado que se apruebe. Pues si la verdad que el tema Nutri-Score yo era una cosa que pensaba y bueno, esto estará ya en barbecho pero bueno gracias a ti o por culpa tuya ya según lo veas y según a quien le pregunten no pues está en auge y bueno yo me alegro que sea así yo al final también me gusta dar mi opinión de temas diferentes y oye me alegro de haber tenido ese acercamiento porque me ha servido para investigar más del tema y bueno ver esa contraparte que quizá yo no tenía en mente gracias a ti así que eso ha estado guay.